En coincidencia con el Día Mundial del Agua, que se recuerda el 22 de marzo, empresarios y israelitas pusieron a disposición del presidente paraguayo sus propuestas para construir obras y solucionar así el problema en la distribución del vital líquido. Son tres proyectos principales, plantas de tratamiento de fluentes y alcantarillado sanitario en Asunción, también tenemos un proyecto para la cuenca del lago Ipacaraí en términos similares, tratamiento de fluentes y también un tercer proyecto que es de dotar de plantas de tratamiento de agua potable. La ciudad de Asunción maneja un monto aproximado de unos 520 millones de dólares. La solución para la cuenca del lago Ipacaraí, atendiendo a las 21 comunidades que vierten sus desechos o tienen influencia sobre el lago Ipacaraí, requiere una inversión de aproximadamente 450 millones de dólares y estamos hablando de 375 millones de dólares para Ciudad del Este. La empresa selecta se encargará de poner el dinero, hacer la obra, terminarla y entregar al Estado para su explotación y mantenimiento. O sea, ¿va a ser una concesión con un porcentaje a favor de la empresa? Entiendo, ¿o me corrige por favor? No, acá no hay ninguna concesión. El Estado a través de la SAP administra esos proyectos y el gobierno queda con el compromiso de pagar esa financiación en las condiciones más favorables posibles. El 63% de la población de Paraguay tiene agua potable. El resto, 37%, depende de pozos, tajamares o arroyos. A esto se suma la calidad del agua, la cual es mala. Según un muestreo realizado por el SAN, el 88% es agua cruda. Con imágenes de Boisasi, informó Parabese Color Antonella Priñardelo.